Tiene el uso de la palabra la diputada infantil Edith Ciara Jaqueline Chihuahua. Qué bueno sería que viviéramos en un mundo de comprensión, armonía, amor y unidad, siendo esta la base para alcanzar la verdadera felicidad. Hoy día, 29 de abril del año 2014, tenga muy buenos días compañeros diputados y diputadas, padres de familia y apreciables autoridades que nos acompañan en este momento. Mi nombre es Edith Ciara Jaqueline Chihuahua, tengo 12 años, curso de sexto grado de la Escuela Rafael Melgar de la Comunidad de San Pedro y vengo representando orgullosamente a mi municipio Lázaro Cárdenas. Mi tema es escape de los problemas familiares a través de la depresión, suicidio o drogas. De todos, es sabido que actualmente en nuestra sociedad estamos inmersos en una serie de problemas que ha venido afectando principalmente a nuestras familias, ya que esta es la célula de la unidad social que potencia la grandeza o ruina de la nación. Es por ello de gran importancia volver nuestros ojos a estos espacios para ver la realidad a la que nos enfrentamos. Queremos un México sano, alegre y triunfador, pero hay obstáculos que nos hacen tropezar. Hay incomprensión, pobreza, rechazo en las familias. Los niños y niñas se deprimen ante la falta de esperanza por no ser escuchados, por sufrir el maltrato, el abuso y viendo cómo sus padres están en continuos conflictos. Así podemos describir un escenario familiar donde encontramos intolerancia hacia los hijos, falta de amor, golpes, de que algún modo contribuyen a bajar la autoestima. Desmoralizando, cada vez más me pregunto, ¿qué pueden hacer los niños que están sufriendo tantas incomprensiones y desventuras? ¿Qué aporte daría la sociedad al ver que las familias están en decadencia? Yo creo que podemos hacer mucho, alzando nuestra voz, participando, siendo parte de esta solución, porque no podemos ni debemos abandonar a nuestros niños y jóvenes. No deberíamos permitir que les escape los problemas familiares, sea el subsidio, las drogas o la depresión. Debemos volver a los valores familiares, como el amor, la solidaridad, la empatía y la bondad. Hay que dar la mano al que cae, dar amistad al que se relega, conversar con el que está triste. En fin, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más pobre, hasta el más rico. Debemos practicar la verdad y la unión familiar. ¿Cómo puede funcionar bien nuestra sociedad si hay familias desintegradas, si los medios de comunicación promueven la mentira, la deshonestad y conductas equivocadas que pervierten y desvirtúan a nuestras familias? Creo que aunque el panorama de nuestro mundo actual nos presenta cada vez más conflictos que afectan la mentalidad y conducta de los niños, no por eso dejaremos de luchar. Hoy les digo, como niña que soy, que quiero un mundo mejor para nosotros, que lucharé porque en nuestras escuelas y familias se nos dé la importancia que merecemos, porque somos el futuro de nuestra patria. Tenemos derecho a creerse sanos en un ambiente protector, con educación armónica e integral y con negocio de libertades, para expresarnos y decidir sobre las cosas que nos afectan y dañan. Por ello les digo, el reto es buscar desde nuestra edad los cimientos, de una sociedad democrática con igualdad y justicia para todos, lo cual se logrará si contamos con la ayuda de nuestros mayores, intervengan a favor de los niños, que no se pierda nuestro futuro. Esto es una demanda. Debería ser diputada, lucharía porque los derechos de los niños se respeten, pugnaría porque nuestro gobierno implemente leyes a favor de las familias más desprotegidas, llevaría a cabo campañas a través de los medios de comunicación, recargando los valores necesarios para una unidad familiar. Además, pediría a los diputados que mejoren las escuelas en todos los aspectos, asignando un presupuesto mucho mayor. De ahora ser diputada, Dios me ayude. Lucharía porque las cosas cambien y para vivir en un mundo mejor. Muchas gracias. Es todo, presidente. Es todo, presidente.